Sin experiencia directa sobrecaba la verdadera, sin conocimiento real de la anatomía oculta del hombre, etcétera. Esa curiosa jerga pareció echar raíces por todas partes y se multiplicó en forma evidente por todo el mundo. Ahora tienen distintos nombres. No seré yo precisamente quien vaya a publicar los nombres de todas esas escuelitas, porque cada cual es libre de pensar como quiera y en modo alguno me propongo atacar a otras organizaciones, así les diría a ustedes que se basan en fundamentos falsos. Cuando uno no conoce la sabiduría de la serpiente, cuando uno no es un verdadero alquimista de laboratorio, cuando uno no es capaz de operar prácticamente con la alquimia y de moverse en cualquier sefirote, cuando uno es esclavo del dogma de la evolución y está lleno de infinitos temores y prejuicios, obviamente marcha por el camino del error. El dogma de la evolución, por ejemplo, es completamente falso, no tiene basamentos sólidos sobre los cuales poder sostenerse. Se dice que uno va evolucionando en cada reencarnación poco a poco hasta que llega el momento en que se libera después de millones de existentes. Cuando alguien ha tomado en serio tal teoría, uno se preocupa realmente por trabajar sobre sí mismo, porque se dice así mismo, pues algún día llegaré, si no llego ahora, llegaré dentro de un millón de vidas. En esas condiciones pierde el tiempo y al fin lo sorprende el hecho de que se agota su ciclo de existencia y no le queda más remedio que ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos. Ha perdido su tiempo. Tales escuelas, entre otras, infundieron a las gentes temor sobre el Kundalini. Eso es peligroso, que eso sí se desvía el Kundalini por otro lado, se despiertan las más terribles pasiones, que se vuelve loco... Entonces, ¿para qué le ha dado a la gente el Kundalini? Pues mejor sería que no lo citaran. Para luego decir que es peligroso, pues mejor no le diga nada. Primero le hablan bellezas sobre la Kundalini, que abre todos los chakras, que desarrolla todos los poderes, que lo conduce a uno a la iluminación, etc. Y después le salen con que es peligroso, que mejor no se meta. En esas condiciones se va al fracaso, claro. Primero le dicen una cosa y luego le dicen otra, le dicen que no despierte el Kundalini porque es peligroso. Entonces, ¿para qué se lo mencionan si es peligroso? Esas son las jergas en que viven actualmente los pseudoesoteristas y pseudoocultistas. ¡Gravísimo es! Evolución, obviamente existe, no negamos esa ley. Pero al lado de la ley de la evolución existe otra, por contrapuntos, por oposición, existe la de la involución. Esas son leyes meramente mecánicas que nada tienen que ver con la autorealización íntima del Ser. Hay evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado ramas y frutos, hay involución en la planta que se marchita, se descrece y al fin se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se desarrolla, en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y que al fin entra en estado de decrepitud y muere, procesos meramente naturales. No negamos de modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados. Toda esta jerga de tipo dogmático, toda esta pseudo-sapiencia teórica de las distintas escuelas del pseudo-ocultismo y pseudo-esoterismo brato, surgieron en realidad como secuencia o corolario de todo ese psiquismo anterior, espiritismo, medianismo, mesas parlantes, sujetos en trance, etc. Entonces esa jerga no tiene realmente fundamentos sólidos. No tiene sistemas de investigación superior, porque en modo alguno me parece correcto. que querramos nosotros basar nuestros experimentos exclusivamente en sujetos pasivos, periodínicos, se ven tantos errores en el psiquismo brato, que me parece que los hombres serios en modo alguno deberían ocuparse de esa clase de fenómenos tan ignorantes. Como cita diré algo muy interesante. A poco tiempo, en un domicilio de la Hermana República de Venezuela, cierta mujer, de tipo mediunímico, cayó en estado de trance. Una dama que todavía no había disuelto el ego y que, por lo tanto, en modo alguno estaba preparada para recibir desideratos cósmicos o mensajes trascendentales del Ser. Pero lo curioso es que ya estando en estado medianímico le dio por ser sabia, llamó a fulano de tal y le dijo tú, tú, has recibido la primera iniciación de misterios mayores, tú, fulano de tal, tienes la cuarta, tú, sultano, la quinta. Total, que todos los hermanitos desde los iniciales resultaron mahalmas, puros hierofantes. Ahí no había ninguno chiquito, todos eran grandotes. Hermanitos recién llegados ya eran hierofantes. Afortunadamente ese lumicial se cerró, gracias a Dios, porque habían caído en un estado de locura insoportable. De cuando en cuando se dan esos casos en los lumiciales de algún cítico cargado de Joyce, subjetivo en un ciento por ciento, que cae en trance y ya se nos vuelve sabio. Todo esto nos está indicando, mis estimables hermanos, que no es el psiquismo barato, ni el mediunismo, ni los estados incoherentes e imprecisos de una mente desordenada lo que pueda llevarnos a nosotros realmente a la iluminación. Obviamente no. Existe también la yoga. No quiero pronunciarme contra la yoga, pero sí señalaré algunos peritos. No negamos que algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la meditación, en ese estado de éxtasis. Gracias. Gracias. Gracias.